¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Roy y bueno, pues continuando con el día de grabaciones, pues me toca continuar, pues no solamente con este video para este día, bueno, para la semana también, sino continuar con lo que ha sido el trabajo de esta banda durante este 2020, que ha sido, me parece, fructífero en el sentido de álbums, pero que sí pondría un poco en tal adjuicio la calidad de los mismos, ¿no? Estoy hablando de, pues, la banda Hound, que presenta este 2020 y si no me equivoco hace un mes, en septiembre, Triumph. Pues este, si no me equivoco, es el quinto trabajo en estudio de la banda, de hecho, este es el tercer álbum que sacan en este año de coronavirus y creo que entiendo el por qué está teniendo esta fructífera presentación de trabajos, Hound. Pues bueno, antes que nada, tengo que especificar que este no es nuevo material, de hecho, son dos EPs, creo que son los únicos dos que tiene, son el primer, su primer trabajo en sí, en su primer larga duración, que tiene el título de... Híjole, no los tengo, sí, aquí está, este es Luminous Eyes, que es el primer trabajo, y su logo, segundo EP, llamado Mosaic Vision. Con lo digo, este no es un trabajo con material original, si se puede decir, o bueno, más bien material inédito en grabación. De hecho, acá lo que podríamos decir que es una reinterpretación o intento de reinterpretación, porque la verdad es que lo único que cambia es que, bueno, pues, la banda le agregó uno, más solos de guitarra, definitivamente, y también este, el trabajo de sintetizador, de ahí en fuera, pues, prácticamente las canciones son lo mismo. Y, bueno, pues, ya, empezando con lo que viene siendo el trabajo, pues, bueno, este trabajo sigue la misma línea de Haunt, que es brindarte este heavy metal chochentero, muy guiado en lo que viene siendo la influencia de la guitarra, acá la guitarra, lo es todo, lo es prácticamente en composición, en ejecución, acá lo que más va a brillar en el trabajo es la guitarra. Dejando, por ejemplo, a la batería, al bajo, y, bueno, pues, tal vez en la cuestión vocal sería lo más cercano a tener un papel tan protagónico como la guitarra, no llega a ese nivel, pero creo que sí se destaca más que, por ejemplo, la batería y el bajo, que ellos sí son prácticamente instrumentos, pues, competentes, van en la dirección que tiene que ir, por lo mismo en la situación de la guitarra, y, pues, no dejan de ser, pues, buenos instrumentos, buena ejecución, el trabajo está muy bien logrado en la cuestión también de producción y de grabación, y creo que en ese sentido, pues, no le puedes poner ningún pero al trabajo, ¿no? De hecho, con la, pues, bueno, adición de más solos, de, por ejemplo, la adición en algunos momentos de la, del sintetizador, pues, sí le da otro, otro aire al trabajo, mientras que si hubieras escuchado, tal vez, los otros, los EPs, pues, sí se escucharon un poco más, ¿cómo decirlo? Este, old school, true, no tanto por la cuestión de composición, sino por la cuestión de la grabación, y aparte, de la grabación, de la misma composición, perdón, me confundí, en la cuestión de composición, ¿no? Digo, por esa parte, uno lo agradece, pero la verdad es que acá siento que, por ejemplo, el sintetizador sale sobrando, no tengo ninguna queja con los solos de guitarra, pero sí siento que el sintetizador sale sobrando, o sea, hay un momento en el cual, pues, ya estás pensando que el trabajo de Triumph no va a llevar sintetizador, y de repente te cae en sorpresa, y vaya, ¿no? Este, no se siente tan fluido, y parecerá este, reiteración, pero es que la verdad es que después de lo que hicieron con Mind Freeze, pues, no llegan a ese nivel, en el cual todo el trabajo estaba muy bien llevado, creo que en cuestión de composición, no tengo ninguna queja, lo único es la adición del sintetizador, que es irrelevante, creo que incluso llegan momentos en los cuales, hasta, no tiene caso que lo hubieran ingresado, y bueno, pues, ya en términos generales, las canciones están, pues, bien, están bien llevadas, bien logradas, definitivamente, creo que si a ti te gusta el heavy metal ochentero, el viejo speed metal, si lo quieres ver, y nada más estás buscando ese sonido, bandas que te repliquen eso una y otra y otra vez, este trabajo te va a deleitar, digo, porque creo que ni siquiera son malas canciones, pero si hay en un momento medio, algunas canciones que llegan a perderse, y no porque sean malas, sino tal vez por un poco de monotonía en el mismo trabajo, creo que ese sería uno también de sus puntos en contra, ¿no? Pero bueno, si tú no eres de estos vieja escuela, que tú estás buscando tal vez un heavy metal guiado un poco más a lo actual, que estés buscando, pues, incluso un heavy metal, heavy, heavy metal actual, que sea en una venda más como de Satan, en una venda más como, por ejemplo, el disco solista de Newstead, los trabajos de Acept, incluso el último trabajo de Five Power, este de Judas Priest o del joven Prieto, pues este trabajo la verdad es que, pues, te podría gustar, pero va a ser un trabajo que lo escucharás y lo vas a dejar, ¿no? En ese caso yo te recomendaría que escucharas Mind Freeze, que me parece mejor trabajo, más contundente, mejores canciones y mejor elaborado en cuestión instrumental y de ejecución. Entonces, pues, creo que ya para culminar, creo que mi calificación sería un 2.5, o sea, son buenas canciones, pero no llegan a Mind Freeze y el trabajo estaría en un intermedio entre el flashback y Mind Freeze en cuestión de calidad, pero, pues, eso no es tampoco que sea muy bueno. La verdad espero que, pues, el siguiente trabajo de la banda, pues, ya sea mejor elaborado y, pues, en ese sentido, pues, no me quedaría más que agradecerles por ver el video. Soy Roy, suscribanse al canal, sería todo mi parte. Hasta luego.